Ministerio del Interior Desde el año pasado viene trabajando un plan de integración policía, comunidad y autoridad como es el Ministerio del Interior para fortalecer la seguridad ciudadana en el circuito mariscal que es uno de los lugares emblemáticos turísticos de nuestra ciudad y en el futuro se va a crear la nueva UPC, la UPC que será un sitio que dará mayor protección a este sector tan importante para nuestra ciudad. Tenemos un primer eje de intervención que es con el refuerzo con 30 policías, 30 policías de la última promoción que están reforzando el patrullaje como esta zona tenemos refuerzo en el día en las zonas comercial, bancaria, financiera en la noche el refuerzo con operativos de control, apropiación del espacio público no dejar que los microexpendedores de droga ni las personas dedicadas al robo de accesorios, robo de vehículos operen en este sector. Para reforzar tenemos el personal del circuito mariscal que es el personal que está permanente pero tenemos refuerzos constantes de personal de las BAC, de antinarcóticos, refuerzo de la policía de turismo que está haciendo un excelente trabajo y tiene mucho contacto con los ciudadanos extranjeros, tenemos de la UER, de la UMO, es decir es un plan de intervención completo que esperamos que nos dé resultados en corto y mediano plazo. Creemos que fortaleciendo y dando tranquilidad en esos sectores se fortalecerá la percepción de seguridad y la vida misma será de paz para nuestros ciudadanos. Llevamos unos tres meses de una hoja de ruta conjunta, un plan estratégico que hemos trabajado muy de cerca con la Policía Nacional y con el Ministerio del Interior y ya se notan los resultados, es decir comienza a haber un cambio enorme en la seguridad pero la comunidad entiende que el éxito mayor que se ha logrado en estos tres meses es el restablecimiento de los puentes de transparencia, de comunicación y de trabajo en conjunto con la Policía Nacional que era una comunicación que estaba un poco cortada, ahora trabajamos en conjunto y los resultados están a la vista. Tenemos algunas capturas de micro expendedores, tenemos capturas en el distrito de bandas dedicadas al robo de domicilios y continuamente estamos trabajando para identificar todas esas personas sospechosas que en determinado momento se convierten en los actores de la delincuencia y esperamos erradicarlos de estos sectores. Precisamente ese ha sido uno de los factores de éxito de este plan de intervención donde la ciudadanía y la comunidad han juntado sus brazos, han juntado sus esfuerzos para luchar contra la inseguridad, para vencer y dar más tranquilidad en estos sectores tan importantes de nuestra ciudad.